Sin duda, casi todos los hombres somos más o menos limitados en nuestra capacidad para la emoción artística. No sé si serán muchos los que puedan gozar plenamente de todas las formas de arte y en el mayor grado posible. En algunos, prescindiendo de aquellos que adolecen de insensibilidad completa para el arte, la sensibilidad es o limitada o especializada. En este último caso, sensibilidad para ciertas artes y no o menos para otras y dentro de cada arte para ciertas formas, tendencias o escuelas solamente, etc. Esa insensibilidad relativa puede ser mayor en países en que la falta de educación la agrava. Por ejemplo, para artes visuales en los países en que no están al alcance numerosas obras maestras, pictóricas, escultóricas, por lo menos en sus originales. Pero es ello que además de esa limitación inevitable, temperamental o producida o agravada por causas objetivas, hay causas que artificial o innecesariamente aumentan o exageran esas limitaciones. Bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050 AM, aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estamos escuchando al comienzo de este programa, cedido por el archivo de La Palabra, la voz de Carlos B. Ferreira, hablando en una conferencia del año 54 sobre las causas que disminuyen el goce artístico. Dice Carlos B. Ferreira en uno de sus textos, La idea de Eva Ferreira es tratar de ver los móviles que nos llevan a nosotros a discutir, a debatir, a comunicarnos, a pensar, a razonar. La intención de Lógica Viva que estamos tratando durante esta semana, su significado profundo, dice aquí Arturo Hordao, es la promoción de un nuevo modo de pensar, más amplio, más sincero, más comprensivo que el habitual, mediante la mostración de lo concreto, de lo vívido que hay en el pensamiento, lo que se agita por debajo del esquema verbal en que se le formula para expresarlo. Dice también Carlos B. Ferreira que la lógica habitual, la lógica de los filósofos, es un esquema, y que el lenguaje que se usa para comunicarlo es un esquema del esquema. Él intenta, por lo contrario, tratar de buscar hechos de la vida cotidiana, palabras de la vida cotidiana, es decir, tratar de bajar la pelota al piso y tratar de hablar desde el punto de vista de los errores, las confusiones que se producen en nuestra comunicación diaria, en nuestra práctica del razonamiento. La idea es simplemente para B. Ferreira, era tratar de que la gente, después de leer Lógica Viva, para razonar un poquito mejor, la verdad que era una meta súper ambiciosa de este hombre, que ha sido uno de los mejores pensadores, y que estamos ahora recordando, porque se cumplen 100 años de la edición, de la primera edición de Lógica Viva, eso fue en 1910. Bueno, abundaremos en la máquina de pensar de hoy, y bueno, vamos a hablar de ella durante toda la semana también. Quiero decir, al comenzar este programa, que nos llegó acá a la mesa de La Máquina de Pensar, La Transferencia, una loca pasión, es el último libro de Editorial Yau Gurú, y es de varios autores, y trata sobre el psicoanálisis, y trata sobre, específicamente el psicoanálisis, siguiendo la línea de Jacques Lacan, esa loca pasión llamada Transferencia. Bueno, hablaremos en algún momento con alguno de los autores, para ver de qué trata este libro de Yau Gurú. Y para hablar de otro libro, pero no de Yau Gurú, sino que es, este caso es de Estuario, ¿no? Nelson Barceló, estamos recibiendo, ¿cómo andas Nelson? Bien, ¿y vos? Bien, acá está Nelson Barceló, que es coautor junto a Gustavo Rey, de Una Diferente en la Vida de Alberto Restucia, una biografía muy especial, dije yo, en la programación, que figura en La Máquina de Pensar, aclaremos, que es piensamáquina.blogspot.com, ya está toda la programación, donde hay vínculos a Uno Diferente en la Vida de Alberto Restucia, que es exactamente Estuario Editora, la página de Estuario Editora. Bueno, Nelson Barceló, la idea es decir una biografía muy especial, porque se trata de alguien, yo creo, que es, no sé si diferente, pero realmente de alguien que tiene una vida realmente especial. Sí, en cambio constante, además, lo cual te dispara una cantidad de escenarios, que tienen que ver no solo con su pasado, sino con un presente en constante definición. Bueno, creo que habla un poco de eso, de esas páginas, y también creo que es importante el hecho de revalorizar, en el mismo tren que vos estabas comenzando el programa citando a Ferreira, el hecho de retomar algunos intelectuales uruguayos, porque aparece una especie de bache entre eso y lo que se torna mediático ahora. Hay formas también bastante entretenidas y accesibles de acercar a determinados autores, sin embargo, bueno, si bien 2x3 se rescata a R. Reisig o a Ferreira, en el caso de Restucia, desde lo que es el teatro, también me parece que es una figura innovadora, transgresora, y algo así se trata de lograr en lo que es la narrativa del libro. Uno lee la vida de Alberto Restucia, uno diferente, que es, está presentado, digo yo, es un libro muy fragmentario y con muchos estilos, no hay un solo estilo, no podría decir que es un reportaje, o si lo dijera que es un reportaje sería a la escuela tipo Yankee, que pasan de la primera persona a la tercera, hay testimonios, hay fotos, es decir, la idea es tratar de bordear a un personaje que tiene muchas aristas. Te digo un detalle, de Alberto Restucia, él está muy pegado a esa figura transgresora, que decías, o hasta provocadora, un provocador, y sin embargo te sorprende en un momento, o a mí me sorprendió, yo ya lo conocía, pero me sorprendió la vinculación con los charrúas que tiene él, digo, no, eso va por otro lado, ¿no? O sea, por el lado de la historia, por el lado de tratar el genocidio o el etnocidio de charrúas. Creo que también para un circuito de personas que pertenecen a lo que son los intelectuales de este país, nada del humano era ajeno. Entonces, de alguna manera, los charrúas, la versión de Salcipués, de Salcipués remasterizado que se hizo hace un par de años, habla precisamente de eso, en este caso de ese genocidio, y también dispara algunas anécdotas de lo que eran algunas corrientes contraculturales de los 80, en función de esto, de la masacre de Salcipués. Caso que le cambiaron el nombre a la calle Rivera durante toda una noche. O sea, me parece que también ahí ese es otro de los puntos interesantes que puede llegar a tener la lectura de este libro. Conectarte no solamente con la figura de Restucia, sino con una cantidad de cosas que pasaron lateralmente y por la vida de él, que son movimientos artísticos. Y aparte, uno recorriendo esta vida de Alberto Restucia, vas viendo parte del panorama cultural uruguayo de los 70 y los 80, sobre todo la parte de la dictadura, que también ahí yo creo que ilumina. Digo porque conocer estas cosas es un poco romper los estereotipos. Sobre Alberto Restucia, sobre la dictadura, que no pasaba nada, pasaban muchas cosas. Sí, totalmente. Además, creo que él fue con el tiempo haciendo con el arte una extensión de su vida. Tanto la preocupación por el tema de Salsipuedes, como el surgimiento de esta escultura animal. Él se encuentra en ese momento proscripto en Montevideo, en una casa, y como está solo y solamente puede comunicarse mediante cartas con algunos familiares, inventa en ese tiempo libre un idioma, un lenguaje, que lo termina plasmando en la obra de teatro, en esta escultura animal. Creo que termina teniendo su obra coletazos muy claros de lo que es su vida. Hasta inseparable al tiempo de analizarla. Y está el tema también, que también ocupa mucho el libro, el tema sexual, el tema de su identidad sexual, como lo va descubriendo. En un momento habla de que fue abusado por un sacerdote, digo, ¿no? Es sorprendente, digo. Sí, fue una de las... Es más sorprendente, digo. Pero qué justo que también está en el... ¿no? Ahora. Fue una de las primeras cosas que nos impactó al caso de llamarnos al día siguiente con Gustavo y decir, pa, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo sentiste? Porque de repente son confesiones que surgen pasada la madrugada y te quedas con eso en la cabeza y no te vas a dormir tan fácil pensando y con una persona que te lo cuenta con una naturalidad tan fuerte, tanto más que lo que le pasó. Creo que a todos nosotros o a muchos de nosotros nos choca mucho más de lo que le pasa a Alberto, que lo tiene sumamente incorporado a su vida y hasta lo ve como un signo de un destino. Sí, sí, sí. Incluso como que todo eso lo ayudó, digamos, a desarrollar esa personalidad. Él, digamos, lo tiene todo muy unificado porque por un lado habla de la bisexualidad, pero habla de la familia, de los nietos, todo es un discurso, ¿no? Una familia disfuncional, sí. Sí, sí, sí. Está también como él en esa posición, digamos, ¿no? Decir, bueno, yo soy de una familia disfuncional, no sé qué cosa. Pero por otro lado tiene un lugar, un discurso muy serio también, muy académico. Eso me sorprendió también, ¿no? De Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Del mismo modo que cita a Rimbaud o al Marqués de Sade. O a Huartó también. Huartó. Ahí tiene una facilidad para linkear con autores impresionante. Y sobre lo que decís, otra cosa que nos llamaba mucho la atención, no sé si esto lo terminamos de conversar con Alberto, pero sí nos llamó la atención después cuando haces una especie de balance de lo que fueron todas las conversaciones que generaron el libro, que venía de repente de ver una película determinada en el cual el eje no era precisamente la sexualidad y con una facilidad llamativa lo terminaba encadenando a lo que era su definición. Entonces, me parece que... Por ejemplo, a ver, ¿te acordás de algún caso? Mirá, yo recuerdo conclusiones que era con lo que aterrizaba en la mesa. Sí, sí, sí. No, el hombre y la mujer no nacieron para estar juntos. A vuestras relaciones les quedará un año, una cosa así. Y todo porque de repente venía de ver una película que si bien el motor del argumento no tenía que ver con la relación hombre-mujer, sí le detonaba un fragmento de esa película. Por esto que comentabas, el hecho de estar en un momento de querer definirse hacia afuera también, que creo que matizaba bastante lo que eran las conversaciones. Él siempre está planteando como que su vida fue un eterno cambio, ¿no? O sea, plantear las relaciones casi con fecha, causidad, hasta tantos años, etc. Y desdramatizando absolutamente todo, ¿no? Y con una flexibilidad asombrosa de todo su entorno afectivo. Su mujer de la época... Ah, lo bancaban todos, sí, sí, cierto. Iban, salían todos juntos a tomar algo de repente, no había un tema de celos al menos evidente en esa relación. Sí, sí, sí. Y decime, Nelson, ¿cómo fue que se juntaron con Gustavo Rey? ¿Cómo plantearon? ¿Cómo salió este proyecto? Con Gustavo Somos Amigos en un momento determinado me comenta que le interesaría mucho hacer un libro sobre Alberto. A él le parecía que no era la persona indicada para narrarlo y por eso me invitaba a participar del proyecto. Y con Alberto tuvieron alguna conversación tiempo atrás, en la cual Alberto también le había dicho a Gustavo que le interesaba que él cuente su historia. Entonces terminamos reuniéndonos durante un año y pico en Girasoles, los martes en general de noche. Y charlábamos hasta tarde de una cantidad de cosas, tratando de seguir primero lo cronológico y después viendo cuáles eran los aspectos que estaban quedando por fuera de esas charlas para abordarlas, especialmente en las últimas reuniones. Pero la metodología de trabajo fue eso. Quisimos hacerlo un poco más épico y tratamos de hacer un fixture de bares, pero como que nos llevaba mucho tiempo y repartía el corazón en determinadas mesas. Entonces terminamos priorizando lo que era la idea y no tanto del entretenimiento, de andar recorriendo todos los bares que a Alberto le implicaron algo durante su vida. Él habla en un momento de los boliches y como que vuelve por etapas también, por épocas, a unos y en ese momento están con los Girasoles. Una pregunta porque uno, por eso digo esa dualidad que tiene Restucia. Por ejemplo, yo lo veo como un gran transgresor, como alguien que es un gran experimentador, un gran explorador, y ustedes tratan de, en este libro, tratan de ir reflejando todas esas facetas. Ahora, cada capítulo, si yo no recuerdo mal, o si digo, cada capítulo está cerrado por un texto del propio Restucia, que habla en la primera persona. Entonces parece como que hay un control de esa biografía también. Sí, sí, totalmente. Porque trata de ser lo más compacta posible. Tiene que ver con algo que dice en el libro, en cuanto al ritmo con el que uno desea que se lea, con lo accesible que uno desea que sea. Y por encima de todas las cosas, que todo esto no te lleve a lo infame, a algo totalmente escolar. Y ni tampoco lo opuesto desde la especulación con el morbo. De repente hay un ejemplo claro, que es el que hablábamos recién, el del abuso. Que podés contar, ese abuso lo podés hacer en 14 páginas. Lo podés ir desplegando con sumo morbo y va a ser lo más destacado del libro. Pero, sin embargo, entre todo lo que era la vida de Alberto, nos parecía mejor el hecho de contarlo a un ritmo mucho más frenético. Y como una parte más de un paisaje vasto que no tiene ese elemento como algo decisivo. Sí, sí, la idea, y eso yo creo que lo consiguieron, es de hacer algo entretenido, que lo cual no está mal, digamos. Incluso me parece a mí que, más allá de que ustedes dos fueron los que hicieron la entrevista, en algún momento parece como escrito por Alberto Restucia desde atrás. Me explico, como si fuera una obra de teatro del propio Alberto Restucia, donde él va mechando distintos contenidos para que no decaiga la atención. Hay, claro, como separadores, hay algunos textos que son de Alberto y después están los off the record, que están al final de cada capítulo, en el cual es alguna frase o confesión que quedó dispersa por allí y merecía un destaque particular. Y de alguna manera también estaba en franca vinculación con lo que era el capítulo. ¿Y qué pasó? Entonces, obviamente, estamos ante una biografía autorizada por el propio Restucia. Sí, sí, mirá, sobre el final hubo un par de cosas que insistimos un poco para que se publiquen, que no iban a publicarse en un momento algún nombre propio, cosas así. Pero insistimos y se publicó, así que, digamos que capaz en un momento Alberto se cuestionó el hecho, imagínate que es todo un tema, no solo hablar de sí, sino hablar de otros. Sí, sí, y sobre todo la familia y sobre todo amigos, claro. Entonces, al final, porfiando un poquito, se terminaron sumando algunos nombres puntuales que le daban cierto relieve a lo que era la anécdota en particular. Pero sí, es una biografía autorizada. Y lo decís con mucho orgullo. Sí, sí, por suerte, porque si no... Quizás por lo que me estás contando también, el propio Alberto Restucia fue, digamos, dándose permiso para decir cosas también que nunca antes había dicho. Claro, y es que una biografía no autorizada, hay buena parte de la gente que leyó el libro que la puede armar sola. Hay una leyenda en torno a Alberto. Entonces, lo mejor capaz es ir a la fuente, sobre todo cuando esa fuente está con muchas ganas de expresarlo. Y no sé si hay algo que haya quedado fuera de lo que es el texto y que sea relevante para tener una comprensión de la figura de Alberto en cuanto a la trascendencia artística y de él como persona. Y también el panorama, insisto, cultural de la década del 70 hasta el 2000, hasta el 2010 donde estamos. Y aparte, un dato que a mí me sorprendió también es la militancia del Partido Comunista y que Ferchero también era del Partido Comunista pero era casi estalinista. En fin, hay una serie de contradicciones que ustedes la pueden averiguar leyendo uno diferente la vida de Alberto Restucia. Nelson Barceló es uno de los coautores que estoy dando el agradecimiento para haber estado acá y haber arrimado un poco esa idea, esa experiencia que fue escribir esta biografía. Muchas gracias a vos y te comento que está Alberto realizando una adaptación de lo que es el libro, se llama ¿Quién le teme? a Betty Faría y la está realizando los sábados en el Museo del Vino. Esto creo que tienen que llamar al 908 3430 los sábados a las 9 de la noche en el Museo del Vino, entonces una adaptación del libro. Mira vos, eso confirma lo que estamos diciendo, de que de alguna forma es una escritura teatral para el propio Alberto Restucia. Muy bien, después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, la Máquina de Pensar. Tosca de Giacomo Puccini. Las emisoras de Radiodifusión Nacional, clásica 650 AM y Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado, transmitirán el sábado 24 a partir de la hora 14, directamente desde el Metropolitan de Nueva York, la ópera de Puccini, Tosca. Intervendrán la soprano Patricia Arachette en el rol de Tosca, el tenor alemán Jonas Kaufmann y los bajos barítonos Brian Terfel, galés y John Del Carlo, estadounidense. La dirección estará a cargo del maestro Fabio Luizzi. Apoya estas transmisiones en el Uruguay, la Embajada de Estados Unidos de América, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre en el décimo año de estas transmisiones. La Embajada de España en Uruguay presenta Diego El Cigala, por primera vez en Montevideo, una de las voces de flamenco más hermosas de nuestro tiempo, dentro del marco de Sonidos de Otoño. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Diego El Cigala, jueves 22 de abril, hora 21, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta por Red UTS, Red Pagos y en la Boletería del Teatro. Financia Visa, apoyan Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Montevideo. Es un auspicio cultural de Radiodifusión Nacional Sodre. Contigo me voy, tala, y aunque me cueste morir. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com Y bienvenido al Corazón de las Palabras. Escriu-me aviat, no tardis més, No desiguis que l'angoixa em guanyi. No facis de la soledad la meva fidel companya. No facis de la soledad la meva fidelidad. No facis de la Vida, no faràs. y en las olas los teos ojos y en las telas, las espaldas. Es prio mediat cada amor d'un gest, cada frase una mirada. Escriu mediat i en tant que puguis omple el buit de les paraules. Cada sil·lava un poc de la persona aimada y en las olas los teos ojos y en las telas, las espaldas. En las telas, las espaldas. En las telas, las espaldas. Fes-me veure el teu cos En las telas, las espaldas. 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 Habla de la necesidad de que el ser amado le escriba y dice en un momento los ojos que van a estar en las O. En las letras O. Y las espaldas van a estar en las letras T. No sé, a mí me gusta mucho. Estamos recibiendo a Manuel Facal. Hablemos ahora de otra cosa. Cambiemos violentamente el rumbo de este programa de La Máquina de Pensar y vayamos al realizador de Achugas. La primera película de Zombies Uruguaya. Presuntamente. Presuntamente. No tengo pruebas, pero... Lo más probable es que se lo sea. Es posible que a nadie se les haya ocurrido antes. Capaz que hubo algo, pero yo creo que... O sea, más allá de Ricardo Viglas, que fue un director de Colonia. Sí, sí, claro. Que hizo muchas películas. Algunos que los conocen. No sé si hubo más directores. Directores o... Yo no sé si Ricardo llegó a ser alguna película de Zombies, ¿no? No. Porque hizo un tipo de Alien. Hizo todo eso de un hombre lobo albino. Hizo de extraterrestres. Hizo la adaptación del Armando Plumas de Quiroga. Sí, sí. Que también ese era un Alien también. Que había matado. Sí, que era... Que cuando se le acabó la historia del cuento, digo que ahora con el resto de la película... Alien. Hizo Alien. Hizo Alien. Con un muñequito de polifón. Sí. Y después... No sé qué más hizo, pero... Ah, de Vampiros. Ajá. Pleniluño. Sí, sí. No, Pleniluño es la del Hombre Lobo. Ah. La primera que hizo se llama Crowley, que es de Vampiros. Y después hizo una secuela. Hizo de todo eso, pero menos a Zombies. Así que creo que fuimos los primeros. Eh... Manuel Falcán nació en 1982. Es de origen sueco, dice aquí. Usted nació en Suecia. No soy. Después de uruguayos, pero nací allá. Estudió en la Escuela de Cine de Uruguay. Ha realizado y protagonizado varios cortometrajes como... Cifar, sí. Romeo contra la mozzarella lisérgica asesina. Y el pegajoso ataque de la supermosca humanoide. Tengo algo como ponerle títulos largos a las cosas. Eh... Le puedo decir algo, Falcán. Me parece notable, extraordinario, el título de Achuras. Para la primera película de zombi uruguaya me parece notable. Un hallazgo, me parece. Sí, sí. Originalmente, en realidad, era de un cómic que yo hacía. Pero yo también hago cómics. Sí, vi que estaba basada en un cómic que habías hecho antes. En realidad es otra chantada más que tiene que ver con Achuras. Que en realidad no tiene nada que ver con el cómic. Pero yo estaba haciendo el cómic y iba a hacer la película y dije... Y como eran de zombis las dos cosas, le pongo el mismo nombre. Pero no tiene nada que ver con la historia. Ah, o sea que el cómic es otra historia. Es como la franquicia de Achuras. Es como hicieron con Blade Runner, que le pusieron el título de otra película. Lo compraron y, o sea, de Blade Runner lo único que tiene es el título. Claro. Es la novela de Philly Caddy. Es como cómo sonaba el título, ya está. Está extraordinario, es un hallazgo. La verdad que lo felicito. La verdad que la primera película de Uruguaya de Zombies está disponible ahí en internet. La pueden bajar desde el 2003. Está volanteada en todos lados. Está en Taringa, obviamente. Su rol como actor más reconocido fue en Hobby Metal, cortometraje de Maxi Contente. Ese no lo tengo. Es un corto que se ha pasado en varios lugares. Una pregunta. Digo, yo la vi en la película, vi a Achuras. Estábamos hablando de ser un medio metraje. Duró una hora. Está hecha con medios muy, muy caseros. Sí, casi no medios. Lo que teníamos era una cámara VHS, que era mi cámara, que en un momento se rompió. Y la tuve a mandar a arreglar. Y entonces ahí entró la cámara de una amiga. Y después esa cámara pasó a ser la cámara de un amigo. Y fueron creo que cuatro cámaras en total. Y cuando recuperé mi cámara, que la había mandado a arreglar, que me costó todo el presupuesto que hago en la película. Me la robaron un día. Te la robaron. Y yo creo que en un momento estábamos pensando que había una especie de maldición en el rodaje por el hecho de que había... Tratábamos el tema del vudú. Pero es un vudú de un brujo de Tahiti, no de Haití. Claro. Porque lo que pasa es que el tema de las películas zombies es que originalmente los zombies vienen del vudú de Haití. Ajá. Y las primeras películas de zombies que se hicieron estaban enfocadas en eso, en la cosa esta de Haití. Y como White Zombie, que fue una película con Bela Lugosi. Sí, y hay otra que se llama Yo caminé con un zombie. Exactamente. Jack Turner. Jack Turner. Y esa fue con la primera época de películas de zombies. De los zombies. Y después en el 68, George Romero hizo La noche de los muertos vivos. Ahí como que empezó la era moderna de las películas de zombies. Inventa a los zombies. Los reinventó. Claro, los reinventó como caníbales que caminaban. O sea, en realidad no eran caníbales los zombies originalmente, según la cultura de Haití. No eran caníbales, comían sesos humanos incluso. Claro. La cultura de Haití lo que te dice es que, bueno, un muerto viviente, ¿no? O se convierte en esclavo del hechicero. Claro. Y es ese solo que va. Lo que hizo George Romero fue que puso un ejército de gente que se levanta de las tumbas y que lo único que quiere es comer. Claro. Comer sesos, ¿no? Son como un mundo separado. Y nosotros lo que quisimos mostrar con la chula fue como mezclarlos los dos de alguna forma demente. No sé si tiene mucho sentido. Pero decimos, la película, el malo de la película es un tipo que como que está medio como que entusiasmado con todo el tema de Haití y los zombies. Y decidí hacer esto, esta cosa que hacía con las manos Bela Lugosi en la película. Mira, y eso sale en la película chula también. Sí, por eso. Es que yo vi White Zombie y dije tal. Está muy bien eso. Yo cuando lo vi, digo, yo no sabía que era Bela Lugosi. Digo, esa parte está muy bien. ¿Cómo la hizo el actor? Aparte, ¿la hiciste vos, no? Sí, no, no. Es otro actor. Que fue el amigo con el cual hice toda la película. Fuimos otros dos que hicimos todo. ¿Quién es Praino? Pablo Praino. Pablo Praino. Que hizo la edición, hizo todo. La edición, sí, la producción. Digo, a mí me pareció que la película, digo, en plan muy casera, ¿no? Pero me sorprendió, yo te decía, la edición, me sorprendió, no parece nada casera. Y la banda musical, que va acompañando y va puntuando todas las escenas, ¿no? Si la banda musical, en realidad, casi que la compaginamos el último día, antes de terminarla, porque estábamos... Bueno, pero esta hecha es profeso para ir puntuando toda la película. Es una mezcla de muchas cosas, porque hay músicas que las sacamos de internet directamente, que buscamos tipo música de terror, música de suspenso, y las pusimos ahí. Y hay otras que, o hay canciones, hay una mezcla de todo. Y hay algunas canciones que son las más características de la película, que las hice yo en un órgano chiquito de juguete, que era lo que teníamos. Y yo nunca me había tocado un órgano, y dije, bueno, a ver. Pero está muy bien eso. Aparte, ese órgano, que yo me acuerdo, le da una onda también de música del 70 o 60, de película muy barata y antigua, ¿no? Sí, yo creo eso. El sonido, digamos. La baratez es como que va más allá de los tiempos, creo que es tipo... Si tenés un órgano chiquito, te dicen acá... Pa, eso es lo que va a salir, eso es lo que se va a ver en la pantalla. Ahora, estamos hablando de que el argumento es, bueno, es unos jóvenes que están en una casa de los padres, que eso fue filmado en... En Maldonado. Ah, en Maldonado. Toda la película está hecha en Maldonado. Yo pienso que es la Cuesta de Oro, ¿no? No, no. O sea, yo... Yo soy sueco, pero viví Maldonado muchos años. Y Pablo Práez no es de Maldonado. Y bueno, todo eso fue hecho de Maldonado en 2013. En un año, que fue todo lo que tomó a ser el rodaje de la película. ¿Un año llevó todo el rodaje? Eso es otra cosa. Uno parece que lo hicieron un fin de semana o en dos fines de semana. La idea es que fuera un fin de semana, pero como no teníamos idea de nada, porque realmente no teníamos idea de nada de lo que estábamos haciendo. Fue tipo, vamos a hacer una película... Tendríamos que haber empezado con un corto, que es lo que se hace racionalmente. Se empieza con un corto. Bueno, Artis y Partis fue lo primero que hicimos. Fue un corto. Pero fue casi un experimento. Y después nos metimos de cabeza a hacer esto, que en realidad iba a ser un mediometraje que iba a hablar como 45 minutos o algo así. Pero se fue... Se fue alargando. No es que se fue alargando. Tampoco teníamos noción de cuánto iba a durar. Entonces cada página del guión que lo escribí en un cuadernito, todo fue precario. Ni siquiera tenía una computadora para escribirlo. O sea, después vimos que en realidad era mucho más el trabajo que tomaba. Que aparte como los actores eran todos amigos y había que... Juntarlos todos en una casa al mismo tiempo, la misma noche, porque eran muchos actores a la vez. Claro. A veces faltaban dos y ya no se podía filmar. Entonces se extendió un año. Es tipo... Fue como la prueba de fuego de hacer una película total. Y decirme... También hay que decir que es una película churas de zombis, primera película uruguaya de zombis, pero que tiene una conciencia, una autoconciencia de que están haciendo una película de zombis. Como la que hizo George Romero de última, ¿no? O sea, muy barata. Sí. Pero con un punto de autoparodia, ¿no? Sí. Uno de los hallazgos para mí de... Generalmente en las películas zombis, bueno, uno agarra a alguien, agarra una moto, cierre y corta zombis, ¿no? Claro. Aquí, lo que agarran estos muchachos es una bordeadora y se defienden con la bordeadora. Sí, sí. Es que, en realidad, eso que decías del humor es algo muy raro, porque yo viendo la película cada tanto, me doy cuenta de que, en realidad, mi intención original de la película era que fuera mucho más parodia y fuera mucho más... un humor mucho más marcado y guaso, incluso. Pero como los actores... Se fue poniendo serie. Como los actores, no, como los actores no eran actores, eran amigos. Y yo decía, bueno, hace esto. Sí, sí. Y repetían la misma línea que vos le decías, con mucha más exageración, de una forma mucho más tranquila. Entonces quedaba mucho más... quedaba como un realismo, pero sobre esa cosa ridícula. Ajá. Entonces, tipo, no sé... Años después veo la película y digo, es como que... Como que transcurre en otra realidad muy extraña y deforme porque... Ahora, igual te metes, digo, es una autoparodia, este... Hay un punto de humor, pero se meten en esa película de zombis, digo, en una fiesta de fin de semana. Este... Muchos elementos que hacen a, digamos, a los jóvenes o a momentos complicados. Por ejemplo, la chica que es la dueña de la casa, que está preocupada, está embarazada de ocho meses y este... Y el novio no lo quiere reconocer y se borró. Claro. Entonces ya está pensando a ver qué va a hacer con... digo... Es que otra cosa que tiene es que, en realidad, es una película de zombis a partir de la segunda mitad. Es como dos géneros en uno porque empieza y es todo la historia de los adolescentes. Es una comedia adolescente. Sí, 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 sí. Que a mitad de la película, de repente, todos se mueren y son zombis. Claro. Eh, digo, también... Capaz no hay que decirlo. No, no hay que decirlo mucho, pero digo, al principio la primera mitad también es una comedia, puede ser, de adolescentes, digamos. Pero uruguaya, súper, hiper uruguaya. O sea... Inevitablemente uruguaya. Si alguien piensa que esto tiene que ver con las comedias adolescentes de Hollywood, no tiene nada que ver. O sea, la iluminación, la casa, el mobiliario, es todo tan, este... No sé, iba a decir bajón o escaso, ¿no? Es que eso para mí... Están todos tomando cerveza, todos tomando Patricia Pilsen ahí. Es que eso es un reflejo para mí también de la realidad. Un poco también comparándolo de vuelta con Islas, que... Ricardo Islas, no sé si hablamos acá. Uh-huh. Eh... Que yo, viendo sus películas, algo que siempre me... Como me shockeó mucho fue el hecho de que... Como él usaba... Él se autodefinía como un estructuralista. Como que lo único que le importaba era dónde ponía la cámara y cómo iba a cortar el plano después. Y nada más. El lenguaje cinematográfico... Sí, sí, sí. Pelado. Y todo lo demás, todo lo que fueran las actuaciones, la decoración, todo... No le importaba. Que fluyera. Entonces, lo que ves en las películas de él son... Como pedazos así en bruto de la realidad de... De Colonia en el año 88, no sé qué. Sí, sí. Puesto en una película de... Entonces, es muy raro. Es como que hacías las películas... Más costumbristas y más realistas... Querían hacer lo opuesto. Querían hacer una película de hombres de voz... Sí, sí. Quería hacer una película de John Carpenter y este... Y la gente trabajaba como... Sí, es muy raro como... En el cine uruguayo... Pensaba que... Se meten... Todos quieren ir a lo más naturalista y como... A... A... A impregnar la realidad en la película. Este tipo que creía hasta lo contrario... Hacía... Lo más... Y vos decís que... A vos de alguna forma te pasó algo similar. Yo no me pasó eso. O sea... Por querer ir a una cosa muy de género... Exacto. El... El género de zombie... Aparte estamos hablando de un género hiper devaluado... Sí. No lo quiere nadie... O digo... Poco prestigiado por la crítica, ¿no? O sea... Nada. Cero prestigiado, digamos. Este... Quisiste hacer alguna película de género... Con todas las convenciones de ese género... Pero no podía escapar de la realidad... Porque... Cuando sale una película uruguaya... Sobre todo la primera mitad... A mí me sorprendió... Digo... Pero estos muchachos son todos planchas... Que están acá en la fiesta... Es sorprendente... Es que eran mis amigos... Y era la gente que estaba ahí... Claro... Y nadie sabía lo que yo quería hacer en realidad... Porque yo... Nadie ha leído el guión... Porque... Creo que nadie le decía... Ni siquiera mi amigo le decía... Sí, sí, sí... En la cabeza... Y dice... Bueno, hace esto... Y salía... Eso o algo parecido... Y eso era la película... Ahora, eso... Que te pasa a vos... Que pasa con la chula... Yo creo que refleja... Una... Una realidad... De los jóvenes... Pero aparte de 2003... Estamos hablando recién... Creo que... De alguna forma... A lo lejos... También le pasa también... A George Romero... Cuando hace... La película zombie... Digo... Hacen algo que es muy... De terror... Y muy fantasioso... Pero se mete... La guerra de Vietnam... Se mete... Todos los temas... Salados... De que hay... De... 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 Claro... Nunca había habido... Sí, no, no... Aparte diciendo... El negro siendo yo... El que manda yo soy yo... Sí, sí, sí... Este... Pero digo... En tu caso... ¿Era consciente eso... O no era consciente? A vos te parece que... Las películas zombie... Pueden... Vehicular... Algún tipo de contenido... O no... O simplemente es para entretener... Para mí... En ese caso particular... En esa época de mi vida... Yo solamente quería hacer... Una... Una película de zombies... Pero... A medida que la fui haciendo... Me di cuenta de que había cosas que... Que... O sea que... Todo tiene que ver con eso... O sea... Uno... Uno... Surtro que cuando no tenés idea... No tenés ningún tipo de formación previa... Y te ponés a hacer una película... O sea... Lo que vos pensás que está... Está bajo tu control... No lo está... Claro... Entonces cualquier cosa puede pasar... Yo creo que lo que pasó... Te repito... Fue eso... Fue como la realidad... Del momento... Inmediata... Se mete por la ventana... Y se metió en la película... Y tal... Y esa mezcla extrañísima de... Bueno... Estamos acá... En esta cosa que está... Que existe... Palpita... No sé qué... Y de repente... Zombies... Muy bien... Después de la pausa... Continuemos hablando un poquito más... Con... Manuel Facal... En el aire de Radio Uruguay... La Máquina de Pensar... La Máquina de Pensar... La Máquina de Pensar... La Máquina de Pensar... Ancel... Nuestra forma habla... Sonidos de Otoño... Un nuevo concepto en la agenda cultural de Montevideo... De Argentina... Piazzola por Piazzola... 6 de Abril... Teatro Solís... De Francia... Trio... 20 de Abril... Sala Citarrosa... De Irlanda... Celtic Legends... 21 de Abril... Cine Teatro Plaza... De España... Diego El Cigala... 22 de Abril... Auditorio Adela Reta... De Portugal... María Joan... Y Mario Lagiña... 25 de Abril... Teatro Solís... Sonidos de Otoño... Abril 2010... Entradas en venta por Red UTS... Financia Visa... Realiza Jazz Tour... Presentan... Ministerio de Turismo... E Intendencia Municipal de Montevideo... Apoyan... Embajadas de España... Francia y Portugal... Es un auspicio cultural... De Radiodifusión Nacional... Sol... No pierda la última oportunidad... De formar parte de una experiencia única... En el Teatro Solís... Lo invitamos a vivir la ópera internacional... En alta definición... Con el estreno de Armida... El 8 de Mayo... A las 14 horas... Endiferido desde el Metropolitan Opera House... De Nueva York... Con subtítulos en español... Última función... De la temporada del mayor evento artístico del año... Localidades limitadas... En la boletería del Teatro Solís... Es una presentación de la Fundación Amigos del Teatro Solís... Y Punto Ogilvy... Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos... Y la Fundación Baxter... Somos Radio Uruguay... 1050 AM... Montevideo, Uruguay... Con su repetidora 103.9 FM... En el Departamento de Colonia... En el Departamento de Colonia... Atención... Charlas, entrevistas... O columnas que te perdiste... O que querés volver a escuchar... Las encontrás en el blog de la Máquina de Pensar... Ingresá a piensamáquina.blogspot.com... Y bienvenido al Corazón de las Palabras. Muy bien, estamos hablando con Manuel Facal... Aquí, realizador de Achuras... La primera película uruguaya de Zombies... Manuel, ¿qué destino tuvo esta película? Vos la hiciste con todos tus 20 años... Re contento, re copado, no sé qué... Sí, yo cuando la estaba haciendo... Esta es la mejor película que se está haciendo en el mundo... Y cuando terminamos y la vi... ¿Qué es esto? Es como que no tenía conciencia realmente de lo que estaba haciendo. No, eso sí, eso... Fue una cosa inconsciente. Nada, en realidad... O sea, la primera película fue hecha en el 2003... Sí. Pero estuvo atrapada en la computadora del editor y productor... Durante casi dos años... Porque fue hecha en los medios muy precarios... En la computadora... Es un milagro que hayamos podido hacer en esa computadora... Que no daba para más... Y hubo un problema... Y recién en el 2005... En el Motoreo Comics, del 2005... Ahí tuvo su primer y única proyección... Y en Cine Fantástico, en el Motoreo de Cine Fantástico, ¿no? No, o sea... Ese año, que fue el 2005... Se las vimos, pero creo que no... No tenía más lugar para las películas, no sé qué... Ah... Y después de eso, como que en realidad, como que... En parte por eso, ver esa cosa como que estás tan amateur... Que estás mejor paso a hacer otras cosas... Aparte yo estaba haciendo cortos nuevos y cosas que estaban con amigos... Que habían conocido en la escuela de cine... Que eran como un poquito más profesionales... Entonces fue como un poco dejar de lado eso... Que por más que yo lo valoro pila... Con toda mi enseñanza, que fuese a hacer esa película... Era como... Pasar a cosas más presentables... Entonces como que quedó ahí por mucho tiempo... Hasta que hace poco dije... Ta... La voy a subir a internet... Porque... Que tengo que perder... Ahora, por ejemplo... Digo... Cuando te digo qué destino tuvo... O qué suerte tuvo... También me refiero a ver si tuvo alguna crítica... Por ejemplo, digo... Mañana vamos a hablar del tema zombie... Y este... Y va a estar Alejandro Yanko Chian... Que es un... Alguien que un crítico cinematográfico le gusta... Y que está en ese tema... Sí, sí, sí... Y también va a estar... Digo... Va a estar Curvelo... Y va a estar Rodolfo Santulo... Eh... Yo creo que... Habrá habido un par de críticas... Aunque sea en internet... No, no... Yo me acuerdo que... O sea... Después de Montevideo Comics... ¿Sabés? Fue en 2005... Hubo una crítica... Por ejemplo, no me acuerdo de quién era... En... Creo que en... Creo que en brecha... Pero como que también... Como que había sido muy positiva... Ah, sí, positiva... O sea, está... Igual le da como una mención... Porque no era como una crítica... Bueno, bueno, pero... Le da como de todo Montevideo Comics... Y a churas... Ah, bueno, o sea... No, no, no... Pero no... Pero nunca hubo mucha... Mucha... Mucha rendición... Porque... Cero repercusión... No fue como Ataque de Pánico, por ejemplo... No, no... Fue lo opuesto... Ataque de Pánico... Exacto, fue lo opuesto... Yo soy igual... Yo tengo la esperanza... Que algún día... Se comentan películas de culto... Y todo el mundo la empieza a bajar... Y... Ah, verdad... Claro, claro... Porque en realidad... Es como ese tipo de películas... Películas de culto siempre son así... Empieza... O sea... Una vez que las lanzás... Nadie... Claro, claro... Años después... Lo que en literatura... En vez de ser un best-seller... Se llama un long-seller... O sea que... Con el tiempo... La gente vaya bajando... Y este... En fin... Veremos... Manuel Facal... Yo lo que le digo... Es que yo la vi... Y este... Y se... Se deja ver... Se deja ver... Con los cuales... Estamos hablando de... Y la primera película uruguaya de zombie... Bueno, ahí ya tenemos algo... Este... Manuel... Te doy la despedida... Ahora quiero hablar con... Con un amigo también... De la máquina de pensar... Pero para hablar del tema... De lógica viva... Y no de lógica zombie... ¿Cómo le va Horacio Bernardo? ¿Andas bien? ¿Cómo andas? Horacio Bernardo... Ustedes ya lo conocen... Es escritor... Es licenciado en filosofía... Es filósofo... Es especialista en filosofía... La idea mía... Era simplemente hablar de lógica viva... Este... Con Horacio... En unos cinco minutos... ¿Cómo... Este... ¿Cómo la ves? ¿Cómo describís... Lógica viva para vos? ¿Qué es? Y bueno... Posiblemente es un logseller... Ah, sí... Este... Mirá... Lógica viva es un... Un libro que... Bueno... Tiene completa vigencia... ¿No? El título es un poco engañador... Capaz que para la persona que no... No está muy afín... Digamos, no se ha acercado todavía... A leerlo... Porque parecería que es un libro duro... ¿No? Como... Sí, sí, sí... Una cosa formalizada... Matematizada... Y sin embargo esto es lo contrario... Eh... Basarrera nos habla de una psicológica... O sea, una lógica... Eh... Vinculada con las... Digamos, con la psicología... Y con la... Y con la vida cotidiana... Básicamente, ¿No? Basarrera lo que propone... Es... Un modo de pensar bien... Señalando... Eh... Bueno... ¿Dónde o de qué manera... El razonamiento... Al razonamiento le parece... Que determinada argumentación... O determinada forma de pensar... Es correcta... Cuando en realidad es falaz... O sea... Digamos, es... Es errónea, ¿No? Eh... Es como que hubiera vicios... En la forma de pensar... O de razonar... En la gente... En general... En la vida cotidiana... Exactamente... Exactamente... El... El libro apunta a la... Digamos, a las cuestiones... De la vida cotidiana... Y... En el propio libro... Ferreira va a ir poniendo ejemplo... Eh... Tras ejemplo... Cuestiones que tienen que ver con la educación... O con las charlas cotidianas... O con... O este... O con el que hacer político... En la toma de decisiones... O en las conversaciones... Este... Diarias... Este... Que no tienen por qué ver con... Porque tienen que ver con ámbitos políticos... Sí... También, por ejemplo... Una... Te quería llevar a esto... Sí... Una falsa oposición... Que la remarca una y otra vez... Es este... La... La gente que... Toma lo complementario por contradictorio... Quiere decir... Que empieza a decir... Esto es contradictorio, ¿No? A pelearse por algo que... Podría ser complementario, ¿No? Exacto... O sea, que no es excluyente... Y en arte, él dice... En arte... En arte... La falsa oposición... Esta que acabo de decir... La de tomar algo complementario... Por contradictorio... En arte, la falsa oposición es omnipresente... Dice Eva Ferreira... Cada escuela descubre o pone de relieve... Ciertos procedimientos destinados a crear... O a perfeccionar la belleza... En ciertas manifestaciones... Pero es como inevitable en cada una... La actitud de combates... Todas se presentan como adversarias... De las escuelas anteriores... Las que a su vez combaten a la nueva... Exacto... Y dice que no... Eso no sería contradictorio... Si no era complementario... O sea... Nada... Además de todo... ¿No? Algo así... Claro... Es como que si cada escuela dijera... Hay un único modo... De realizar determinada forma... O hay un modo que es el mejor... Pero en arte... Nosotros sabemos que no hay una cosa mejor que la otra... Sino que justamente... Las nuevas ideas que se van superponiendo... En lo que es la historia del arte... En realidad... Van complementando... Van enriqueciendo las anteriores... Si no son excluyentes de las otras... Exacto... Mirá... Hay un ejemplo que es muy claro en... Para... Vamos a comprender esto... Es como decir... Si uno tiene que elegir entre dos opciones... Por ejemplo... Si una persona tiene que elegir entre darle plata a primaria... O a secundaria... Y en su discurso dice... Bueno... Vamos a darle a primaria... Porque los niños... No es... Digamos... En contraposición a lo que son los adolescentes... Los niños son más importantes... Bla... Bla... Bueno... Entonces ahí Bocerrera diría... No señor... Son importantes los niños y los adolescentes... Ahora... Si usted... No... Digamos... Cuenta con recursos escasos... Y va a preferir... Darle un... Digamos... Un mayor dinero a primaria... Bueno... Eso es otra discusión... Pero no se opone... Y en el caso del arte es lo mismo... Si le pone un ejemplo... Por ejemplo... Que lo podríamos actualizar... Dice él... Cuando te hacen la pregunta... ¿Es usted partidario de la música de Wagner? Yo te haría la pregunta... ¿Es usted partidario... Por ejemplo... De la literatura del hebrero? Inmediatamente... Dice él... Que a nivel psicológico... Parece que... Que diga... Si yo soy partidario de esto... Estoy negando lo otro... Entonces... Empiezo a decir... Bueno... Más o menos... Lo que pasa es que... Ahí hay una cosa que vos decís... Que es muy importante en Bar Ferreira... Y es justamente... El efecto psicológico... Que tienen las discusiones... Los razonamientos... ¿Entendés? Es como... Viene el ejemplo que decís vos... Me preguntas a mí... ¿Sos partidario del hebrero? Bueno... Yo tengo que tomar partido... Y para tomar partido... Me parecería que... Tengo que... Vamos a... Oponerme a otra cosa... Un dilema... Parece que es un dilema... Y no es un dilema... Exactamente... Ahora... La falsa oposición... Es uno de los paralogismos... Que señala Ferreira... Hay otros... Digamos... Aparte es el más conocido... Digamos... Este... También a... Daniel Popular... No... Pero me parece por las fórmulas artísticas... Porque me parece que en arte... Es como omnipresente... Dice acá... Las fórmulas artísticas... Los procedimientos... No deberían venir en lugar de nada... Sino que tendrían que venir... Además de todo lo que se ha hecho hasta ahora... Eso dice... Eso debería ser... Lo normal... Ahora... Generalmente ocurre lo contrario... O sea... Cada uno que inventa un procedimiento nuevo... Este... Quiere... Negar a todo lo anterior... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Lo que sucede en ese caso... Que... Psicológicamente... Hay... Digamos... Un efecto... Que es... El siguiente... Que es falaz... De que la verdad debería ser única... Por tanto... Si yo defiendo determinada postura... No puedo defender a los demás... Ahora... Esa verdad única... En arte no tiene sentido... Y en muchas cuestiones de la vida cotidiana... No tiene sentido... Tampoco las verdades únicas y perfectas... Como las... Como las... Pretendería descubrir la ciencia... Por eso... A Ferreira... También... Este... Habla de... Otra falacia... Que es la falacia... La falsa precisión... ¿Está? Y falacia precisión... Eh... Precisión quiere decir... Intentar... Solucionar... Con una... Digamos... Una... Decisión última... Tajante... Cuestiones que no tienen... Que no tienen soluciones... Eh... Concretas... Como si uno dice... El sol es amarillo o no es amarillo... Bueno... Es una cosa o la otra... ¿Está? Pero en cuestiones... Por ejemplo... Normativas... Las soluciones... Son de grados... ¿No? O en decisiones que uno tiene que tomar... Entre varias opciones... Bueno... A veces... Uno tiene que decidir... O en cuestiones éticas... Por ejemplo... Se decide a través de grados... No a través de una decisión única... En el caso del arte... A mí me parece que... Aparte de la... De la falsa oposición... Están también... Como una precisión en la respuesta... Que es falacia... En ese caso... También hay otro caso... Digo que... Digo... No sé si es tan lógica viva... Yo lo leí en un texto que... De Bafferrera... Sobre los críticos... La crítica literaria... Y... Y decía que... O... O la crítica de teatro... Entonces decía que... Eh... Cuando a un crítico dice que... Una obra de teatro... No tiene... Es muy convencional... No tiene... Cosas muy novedosas... Este... O técnicas novedosas... Este... Ahí no está diciendo nada... Porque lo antiguo... No tiene por qué ser malo... Está contra... Contraponiéndolo... A lo antiguo... Que puede ser las tragedias de Sófocle... Me refiero a que... Eh... O por ejemplo... Dice en otro momento... Que un crítico... Juzga una obra... Por el género... Por ejemplo... Ya que estamos en el tema zombie... ¿No? O sea... Una película zombie... Porque... Incluso un género... Que es... Poco prestigiado... Este... Directamente se juzga al género... Y no a la obra... Exacto... El tema es... Mirá... Todos encierran lo mismo... Eh... Más... Digamos... En la falsa posición... Pero más allá de eso... Englobando todo lo que es el razonamiento... Que... Que implica lógica viva... Es... Estar atento... A los efectos psicológicos... De las argumentaciones... Que no tienen por qué ir... Con lo que sería la buena lógica... O el buen razonamiento... ¿Entendés? Digamos... Esto que vos me está diciendo el crítico... Que es un reba de Ferreira... Es... Bueno... Nosotros... Ponerle... Estamos... Tenemos asociada una idea... A lo que es el cine zombie... Por el... Claro... Por poner un caso... Entonces algún crítico... Utiliza esa... Digamos... Conotación... Que tiene socialmente... Esa... Esa... Esa género... ¿Está? Bueno... Para... Este... Para llevarnos... Hacia un... Hacia un modo... O sea un... Campo... Este... De juicio... Que no tiene por qué ser el correcto... El que está afirmando... Sí, sí... O... Esos prejuicios... Para... Para... Digamos... Este... Inconscientemente a veces... Arrimar agua a su molino... Y no criticar la obra en sí... No criticar por lo que la obra es... Sino por el género... O porque no tiene técnicas innovadoras... Él dice en un momento... Hay obras geniales... Que no fueron una gran innovación... Y hay obras muy innovadoras... Que no fueron geniales... Entonces no debería ser... Una... Un desmérito... Decir... Bueno... Esta película... No innova... O está el libro... Esta novela no innova... Entonces este... No me gusta tanto... Llega a decir incluso en un partido de fútbol... ¿No? Que... Que... Un cronista de fútbol... Lo dice Eba Ferreira... Que quiere hablar bien del árbitro... Dice... Sin perjuicio de que haya cometido algún error... Si no lo señala... Eso es una cuestión vaga... Es un reflejo... Que es para simplemente... No elogiar mucho... Exacto... Mira... El tema de Eba Ferreira... Además de la actualidad... O de la vigencia del propio Eba Ferreira... Dentro de lo que es la filosofía... También... Tiene un auge por el lado... De lo que es la teoría de la argumentación... ¿No? Que... Ha tenido bastante repercusión... En estas últimas décadas... ¿No? ¿Qué quiere decir la teoría de la argumentación? Bueno... Justamente... Analizar... Digamos... El modo de argumentar... Claro está... Pero los efectos psicológicos... O la retórica... Que está implícita... En los... Digamos... En los diálogos... Y que influyen... Psicológicos...